Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo Amigos como ya vieron en el título del vídeo vamos a hacer un repaso de lo que será o de lo que es porque cuando yo estoy haciendo este vídeo ya salió la actualización de PUBG Mobile y ya está disponible el nuevo mapa que se llama NUSA en PUBG Mobile entonces vamos a hacer un repaso rapidísimo de qué va a ser este nuevo mapa de cómo va a interactuar o cómo es que las batallas, los enfrentamientos se van a dar en este nuevo mapa porque cabe recalcar que es un mapa muy pequeño es el mapa más pequeño que han sacado para PUBG Mobile es de uno por uno, hablando en kilómetros, uno por uno es más pequeño que el IBIC y estoy casi seguro que los enfrentamientos en ese mapa van a ser de lo mejor porque aunque no son todos los equipos como es en los mapas grandes o no se juntan todos los equipos como los mapas grandes en ese mapa son menos jugadores pero aún así es un mapa muy pequeño y ya pudimos de hecho probar el mapa en la actualización ya lo pudimos probar ayer precisamente y la verdad es que los enfrentamientos son súper rápidos las partidas son súper rápidas, súper intensas y se ponen muy buenas partidas, muy muy buenas partidas voy a irme aquí al iPad para que ustedes más o menos vean cómo es el nuevo mapa hay varias secciones que me gustaron del mapa por cierto cabe mencionar que ayer que lo estuvimos jugando varias secciones del mapa que la verdad es que me gustaron mucho lo que es la parte del centro científico voy a ponérselos ahí un poquito más en grande esta parte de lo que es el centro científico los enfrentamientos ahí se dan las tres veces que ocupamos el mapa y caímos en esa parte la verdad es que los enfrentamientos se dieron súper épicos súper súper épicos porque caí mucha gente como la gente no está todavía tan acostumbrada al mapa entonces en la primera partida que nos tocó entrar en este mapa todos caían alrededor esperando ver cómo se iban a dar los enfrentamientos pero lo que fueron las siguientes dos partidas la realidad es que la gente cayó aquí en el centro científico y las partidas estuvieron súper 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 intensas otro lugar donde nos gustó caer por así decirlo fue en el área de Telepack aquí una de las siguientes partidas donde caímos fue en esta área y la verdad es que igual de igual manera los enfrentamientos se dieron súper épicos algo que en un principio no le entendí muy bien pero ya después con el paso de las partidas entendimos muy bien era que no hay miras largas son puras miras cortas en un principio yo estaba buscando miras largas para pues ya sabe para poder hacer por ahí unos headshots desde larga distancia para no acercarte a los contrincantes pero nos dimos cuenta que me parece que la mira más larga que hay es la mira por tres y eso está bien porque así como es un mapa muy pequeño pues no hay manera de que de que puedas a los contrincantes los puedas agarrar de lejos entonces eso me gustó que los enfrentamientos son los enfrentamientos son más cuerpo a cuerpo otra cosa que me gustó del mapa es que metieron una motocicleta 4x4 me parece que es la motocicleta la verdad es que está muy bien y metieron el telecable que si estás en la parte de abajo de cual ve el telecable y puedes subir hacia las partes que están más arriba eso igual me gustó en general el mapa la verdad es que está muy 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 bueno el mapa yo creo que en este video vamos a aventarnos una partidita en este mapa esperemos que se junte algo de gente o esperemos que nos toque una buena partida y que podamos quedar en buena posición vamos a aventarnos una partidita rapidísima para que vean más o menos cuando se tarda uno en jugar este mapa es un mapa muy rápido muy 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 rápido más rápido que Libby entonces vamos a irnos rapidísimo a Puggy Mobile ya estamos aquí en Puggy Mobile y nos vamos a aventar una partidita rapidita rapidita aquí en este en este nuevo mapa ahí ya tenemos ahí ahí está Nusa seleccionamos Nusa ah pero espérame déjeme que encuentre amigos sí que encuentre compañeros para que nos vayamos con compañeritos a ver cómo nos va ya tenemos los cuatro compañeros y vamos a iniciar nuestra partida voy a silenciar tantito a mis compañeros porque este es el lobby este es el el lobby del nuevo mapa más o menos ya vieron cómo está el mapa y vamos a ver estamos siguiendo a Yalm nos vamos a ir siguiendo ya más o menos esta es la vista del nuevo mapa así está nos está diciendo ya ven que los decía yo por ahí vamos a caer en Flying Villa nosotros estábamos cayendo en las partidas anteriores en Centro Científico pero pues aquí bueno este compa va a caer en el área un poquito más hacia la derecha les recuerdo que este es un mapa muy rápido muy rápido es un mapa de uno por uno entonces vamos a ver cómo se da la partidita en este mapa señores vamos a tratar de agarrar arma Ricky rápido lo más rápido que podamos uy que manco estoy banda que manco estoy pueden de hecho puede uno revivir a los compañeros como uy espérense espérense déjeme cambiar déjeme cambiar de arma porque la esta arma que traigo no me gusta tanto no me gusta tanto pero bueno ay yo pensé que era un enemigo yo pensé que era un enemigo me espantó me sacó un susto pues vamos a buscar vamos a buscar enemigos vamos a buscar enemigos porque a eso venimos vamos a irnos a la parte de arriba esta parte de arriba esto es lo que le digo del cable esto es lo que les digo del cable esta verdad es que también me gustó bastante te puedes subir aquí el cable y nos vamos para arriba es una buena manera de subir las colinas y vamos a ver si encontramos lo que les decía yo la motocicleta 4x4 que implementaron la vez pasada la encontramos en la parte de abajo pero bueno vamos a ver si la podemos encontrar ahorita por aquí está cayendo alguien vamos a ver si la podemos encontrar uy si le pegué banda si le pegué si le pegué y vamos a la muerte si por aquí hay un enemigo pero vamos a ocupar esta ¿dónde está? ¿dónde está? yo lo vi por acá yo lo vi por acá yo lo vi por acá necesito balas necesito balas no lo veo yo juro que lo vi por acá no te creo es en serio pues este es un mapa muy rápido muy rápido la verdad es que los enfrentamientos se dan se dan muy bien los enfrentamientos porque pues es un mapa muy chiquito muy 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 chiquito pero bueno pues ya vieron más o menos ustedes cómo está el mapa desgraciadamente no somos tan buenos jugadores somos un poquito muy malos jugando a pesar de que llevamos más de tres años pero somos muy malos jugando a mí se me complicó un poquito Libby tengo un problema por ahí de ojos y se me complicaba un poquito en Libby ver a los contrincantes en este mapa específicamente no porque siento que está más optimizado este mapa me gustó de hecho más este mapa porque las partidas son muy 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 rápidas cuando no tienes tiempo de jugar partidas muy largas este mapa la verdad es que es muy 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 bueno porque son partidas muy rápidas y si nada más tienes a lo mejor cinco o seis minutitos para aventarte una partida pues puedes entrar a este mapa te avientas tu partida y pues puedes estar jugando un ratillo chiquillo espero que les guste este video súper rápido súper 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 rápido recuerden que pueden seguirme aquí en YouTube o pueden seguirme en el canal Gaming de Facebook en cualquiera de los dos lugares vamos a estar subiendo videos un poquito más frecuentes acerca de actualizaciones y cosas de Puggy Mobile y pues cualquier duda que tengan acerca de algo que subamos de Puggy Mobile me lo pueden dejar en la cajita de comentarios aquí en la cajita de comentarios con todo gusto les contesto si tienen alguna duda algo de lo que yo sepa y pues nos vemos en el siguiente video cuídense bye bye